Ya está todo listo. José Antonio León y Rocío Madrid no ven el momento de convertirse en marido y mujer. A poco más de 24 horas para darse el sí quiero en una romántica boda en Sevilla, José Antonio León y Rocío Madrid están ultimando los flecos pendientes para que todo salga a las mil maravillas. Ha sido una organización realmente difícil para la pareja que después de siete años de relación no quieren esperar más para sellar su amor. Este miércoles, el reportero de Sálvame se sinceraba con sus compañeros de programa y explicada el arduo camino que han tenido que atravesar hasta conseguir celebrar la boda de sus sueños rodeados de todos sus seres queridos ya que en un principio iba a ser un encuentro muy íntimo entre ellos y los padrinos. Había hasta cinco bodas distintas preparadas y la última modificación la hice anteayer. Contaba, después de poner su rostro a punto con unos retoques estéticos de última hora, José Antonio y Rocío han ido a recoger uno de los detalles más importantes para la cita. La pareja ha confiado en la joyería Suárez de Sevilla para el diseño de sus anillos de matrimonio y a juzgar por su reacción no pueden estar más felices con el resultado. Gracias por los regalitos y tanto cariño, escribía. Los nervios de los protagonistas de cara al día de la boda empiezan a florecer, sobre todo para la novia que este sábado, 12 de junio, verá su sueño cumplido, nervios preboda. Insomnio total, escribía la andaluza junto a una preciosa imagen de la capital hispalense. Antes del gran día, la pareja ha organizado una divertida preboda para sus amigos y familiares más íntimos que tendrá lugar en la tarde de este viernes y cuyo objetivo es celebrar la dicha de los novios y que ellos también puedan divertirse. Todos se reunirán en el restaurante del colaborador y brindarán por todo lo bueno que está por venir. ¡Felicidades pareja!